Inicia inscripción de aspirantes a consejeros electorales municipales para proceso 2017-2018. Villahermosa, Tabasco, a 13 de noviembre de 2017. Inicia hoy el proceso de inscripción a aspirantes a ocupar los cargos de consejeros electorales municipales para ser instalados en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Los ciudadanos profesionistas acudieron a la sede de la Junta Estatal Ejecutiva de este instituto electoral para entregar la documentación probatoria solicitada establecida en la convocatoria, el cual deberán entregar junto con la solicitud de inscripción para consejero o consejera electoral emitida por el sistema durante la preinscripción. En este proceso de selección y evaluación en la etapa de reclutamiento, se buscará elegir por cada consejo electoral cuatro consejeros o consejeras propietarios y cuatro consejeros o consejeras suplentes en el que se cumplirá con la aplicación de la paridad de género. La culminación de esta etapa de inscripción será el próximo 21 de noviembre del 2017 y seguidamente el 25 de noviembre del mismo año los aspirantes a estos cargos presentarán el examen de conocimientos en materia electoral y será una institución de educación superior de reconocido prestigio que elaborará, aplicará y evaluará los reactivos a fin de brindar una mayor transparencia a esta fase. ¡Gracias!